En esta canción es muy popular Dice Dios, Señor No tengo rostro, Señor No tengo rostro, soñando en su querer Sabes que estoy en amor Así, desde el eterno Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar en mi locura Y a guardar en la luna Lo que sufro por ti Y abrazado de un árbol Me platico mis penas Como aquella pobreza De un oscuro jardín Me llame loco Porque el mundo está aquí La verdad es que estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar en mi locura Y a guardar en la luna Y a guardar en la luna Lo que sufro por ti Porque el mundo está aquí La verdad es que estoy loco Y a guardar en la luna Pero loco por ti Y a guardar en la luna